Hola, ¿qué tal? Soy Mololo y me voy al infierno a por cuarzo para mi super espada cortadora de cabezas Porque yo lo valgo, eh, tengo a Mondamelones Nature, que me parece que me la he dejado aquí Efectivamente, me la he dejado aquí Ya la llevo bien, ya la llevo correctamente Y ahora ya podemos, voy a dejar aquí, tengo, ¿por qué llevo tantas espadas? Hay una espada de diamante y de todo, una espada de osmio y tal y cual Tengo ya todo lo que necesito, lo llevo encima ya ¿Para qué quiero el pico mágico este? Que cada vez que lo uso, provoco esto No sé qué es, pero yo lo provoco, mira, uu, uu, malrollismo, malrollismo Voy a dejarlo, no vamos a tener una desgracia Y esto luego no pica bien ni nada, ¿no? Sí, pica normal No sé, no sé qué puñeta vale, no sé para qué puñeta vale Nos vamos a acostar y nos vamos a ir al infierno a por cuarzo del normal A por cuarzo del normal, para poder hacer que la espada corta cabeza haga un daño que lo flipas Queremos cuarzo del normal a patada Liru, 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 liru Ya estamos aquí, ya estamos en el infierno, ya estamos aquí, ya estamos, ya estamos, ya estamos, muy bien Dejamos cargar un poco de infierno Así un poquico, muy bien Los dos bichos, los dos cofres se han quedado en casa, los dos baúles Ya me he envenenado, ya no, es un bicho, un bicho, un bicho enano que me quiere matar Dos bichos, tres bichos que me quieren matar Nos vamos a meter aquí en un agujero Y que venga el que quiera ¿Me ha roto el portal, cabrito? ¿De mierda? No, vale No me han roto el portal, ¿esto qué es? Hierro del nede ¿Y cuarzo normal no hay? Hierro del nede ¿Y esto qué es? Ah, bueno, esto es 1.6, a ver si es que aquí no existía el cuarzo Normal Hierro del nede ¿Esto qué es? Hierro del nede A ver si es que el cuarzo normal no existía todavía En el 1.6 A ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Sí, 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 tía Esto es cuarzo del nede normal Vale, esto es lo que quiero Correcto Correcto Bueno, pues hay que encontrar más Dámelo Vamos a buscar más de eso Por aquí, por el barrio ¿Esto qué es? Una escalera que he hecho yo Para marcar que estuve por aquí O algo, ¿no? Hola, monstruos asquerosos Digo Hola simpáticos señores ¿Qué tal? Ahí hay un poco Pero está como para arriba Si cuido los otros tipos de rocas Que hay en el suelo Estos tipos de materiales Preciosos que hay por aquí Los hombres cerdos Se enfadan y me intentan matar A pesar de que a mí me gustaría Mucho quitar toda la mierda esa Que tengo por aquí Y este cerdo que vive ahí A mí me frustra ¿Qué? Ya estamos jodiendo Murciélago de mierda Te mato de un mazo Algo tengo un super mazo Vamos a buscar así Uy, uy, uy Ah, ah, ah Me quemó No vamos a buscar así Lo he decidido Lo he estado pensando Y he decidido que eso No es lo que vamos a hacer Qué mal rollo, chaval Para habernos matado, eh Esto es cuarto del que queremos Nos lo vamos a llevar así A lo bueno A lo bruto Así Eso es Eso es Eso es Eso es Ahora Este tipo de De cosas así Es muy mala Vamos a hacer así Para que no No caernos al agujero Y no Y no pisar la mierda esa Venenosa La voy a tapar Así no la piso Que luego salgo Por el chavo de aquí Me enveneno perdido ¿Cuánto cuarto tengo? 16 Pues eso es lo que va a tener La espada, eh Vamos a meter Y ahora deberían aparecer aquí Patitas y Junior Sí, señor Sí, señor Patitas y Junior Son lo más Son lo más Vamos a casa, chicos Uy Una colección de creepers Me he quedado pillado Y acá Hay una colección de creepers Ahí vienen Ahí vienen Mis amiguitos Y los creepers también Déjale Que no son Pobrecillos ¿Cómo va mi cantera? Ah Que no Que tengo una bota De no morirme Mágicas Va bien esto, eh Va bien Ya hay agua ahí Tengo que pasar a recogerla A quitarla Para que no Para que no lague El servidor Pero eso en otro momento Ahora tenemos la urgencia De poner en la espada El cuarzo Que me han dicho Que el cuarzo en la espada Lo va a hacer súper Súper cachas La espada buena Esta Me han dicho que con cuarzo Va a ser una espada súper guay Pero no No es este cuarzo El que me hace falta Tampoco Así que no le hemos vuelto a jugar Esto tampoco es lo que vale Para el cuarzo Y que es lo que me hace falta Para poner aquí ¿Qué puedo poner aquí? Para que haga pupa Y si le pongo recto ¿En qué pasa? Nada Porque el resto No tiene sentido Con la espada esta ¿Hay otros tipos de cuarzo O algo así? A ver Vamos a mirar abajo Ahí había más musgos Digo más Más hierbas Se habéis dado cuenta ¿Verdad? A ver Esto que es diamante ¿Esto que es? Polvo de cuarzo De Zertur No sé qué Arcilla Salpete Un zafiro Un rubí ¿Le puedo poner un zafiro O un rubí a esto? ¿Le puedo poner esmeralda a esto? Zinc No sé qué le puedo poner a la espada Una bola de moco Crema de magma Si le pongo crema de magma a la espada Se vuelve flamígera La espada esta Corta muñones neitora Me la he dejado arriba ¿Verdad? ¿O qué? ¿Me la he dejado arriba? Me he lucido, eh A dejar ahí el cuarzo este Que me sobra todo El que llevo Este fuera No lo quiero ver ya Me he dejado arriba Corta muñones neitora Que te apuestas Mírala Ahí está Bueno Y si te pongo Magma de este ¿Te vuelve flamígera? No Y si te pongo chiles Nada ¿Te pongo cerezas? Nada Si te pongo Cosa de esta venenosa Nada Llevo una cosa venenosa encima, eh Si no me he dado cuenta Yo me lo dejo caer a mí mismo Me lo doy a entender Polvo luminoso Si le pongo Polvo de piedra luminosa Nada Nada ¿Y si le pongo Bloque de piedra luminosa? ¿No? ¿No? No sé si ha sido un bloque De roca luminosa Sí Me he lucido ahí Eso es habilidad Habilidad en el manejo del ratón Ya Muy bien ¿Y si le pongo blocker? ¿Le puedo poner blocker De piedra luminosa? A corta muñones neitora ¿A dónde está ahora? A corta muñones neitora Ahí Piedra luminosa Tampoco ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué no te gustan estas cosas? Eres caprichosa En fin Nos vamos a ir a cortar cabezas ya, eh Me he hartado de De buscar cosas de esas Tenemos comida Tenemos comida Tenemos de todo Tenemos a corta muñones neitora Ahora tenemos a corta muñones neitora Tú Vosotros dos ¿Vais a quedar aquí? Tú te vas a quedar aquí ¿Y dónde está el otro? Junior Junior ¿Dónde está? Aquí A dormir la mona No A dormir Eso es A dormir la mona Os quedáis aquí, eh Luego venga por vosotras Llevo de todo Espero no morirme Que sea lo que Dios quiera Yo debería de llegar bien Vamos a ver si soy capaz De hacer esto sin morirme Vamos a comer un poco antes Para ponernos a tope de vida Vamos a preparar más comida Ahí en el inventario No sé para qué llevo esto y esto Pero es igual Yo me lo llevo igual Y nos vamos al infierno A por unas cabezas A por cabezas de esqueleto Wizzle Para hacer una pistola de portales Ahora que tenemos Deto Vale, ahora la delta está preparada Ping, activada Y ya vamos a aquella fortaleza A ver si encontramos un esqueleto Wizzle Y nos lo cargamos a espadazos No llevo arco Lo cual es una estupidez Teniendo en cuenta Que tarde o temprano Aparecerán Los ghasts Y querrán matarme Por aquí no se va a ningún sitio Lo cual me ha quedado divino Yo creo Es que yo creo Que la geografía De este sitio cambia Chaval Cada vez que entro Es distinto todo Para allá Ya estamos llegando Venga 300 metros Para la fortaleza Que había por aquí Una araña asquerosa A 200 metros Está la fortaleza Venga Vamos bien Vamos bien Ahí está la fortaleza Ya hemos llegado Tenemos nuestro ghast Particular Para jugar con nosotros Pues una solución Vamos a correr Como ratas Tengo que preparar Algún tipo de armamento A distancia Nada Dispara Dispara Te hace ilusión Tú dispara Y dispara Si No Para que vamos A perder el tiempo Esqueletos Wizard ¿Dónde estáis? Hay más fortaleza Por ahí Porque he puesto Ya ahí cartel Vamos a hacer el camino Para llegar hasta ella Con mucho cuidado De no recoger Materiales buenos Que luego se vayan A enfadar Los Los zombies Ala Ya me enveneno Ya me enveneno Ala Venga Si Uy Que envenenado Estoy Que envenenado Uy Es que estoy Super envenenado Ya me encuentro mejor Vamos a curarnos Un poco Un poco Para arriba Aquí Lleva un helicóptero A la cabeza ¿Eres consciente? Ya Me lo he puesto yo Tonto Me voy a dar cuenta Que tengo un esqueleto A la cabeza ¿Te crees que soy tonto O qué? Por aquí Para abajo Debería llevarme Unas pocas de estas Que luego me serán útiles En su momento Muy bien Y también la tierra Que tienen debajo Todo esto luego me será útil En su momento Para hacer pócimas Ala Resuelto Todo el problema De las pócimas Resuelto A ver si encontramos Una porquería De esqueleto De esqueleto Y le cortamos La cabeza Con nuestra espada Mágica De cortar Cabezas De esqueletos De wizard Hecha específicamente Especial Para eso En concreto La 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 Ala Venga Venga Sí Arañas La fiesta La fiesta De las arañas Muérete Tú también Muérete ¿Dónde está la mamá? Venga Hay un creeper rojo También Y de todo Esto sea por monstruos ¿Eh? ¿Tú eres un esqueleto wizard? ¿Acaso? ¿Tú ves? El creeper feliz este ¿Tú ves que sea un esqueleto wizard? ¿Tú? ¿Te lo ves tú en la cara? ¿Es un esqueleto wizard? Bien A ver Matamos a la arañita Matamos al esqueleto wizard Ya tenemos una cabeza Bien ¿Y ahora qué me pasa? ¿Me ha envenenado el bicho? ¿Qué? Me ha envenenado la mierda el bicho Come, 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 come Vamos bien, vamos bien Ya tenemos una Ya tenemos una Solo necesito tres más Aunque voy a coger cuatro o cinco más De las que me hacen falta Que seguro que luego me hacen falta para otra cosa Hola Vengo a matarte A ti A ti Por feo Por huesudo Por caprichoso Dos cabezas Uy, que poco queda para que tengamos Que poco queda para que tengamos Una pistola de portales Chavalerío Bueno, bueno, bueno La pistola de portales que vamos a tener Va a ser la más bonita De todas las pistolas de portales Y del mundo entero ¿Seréis capaz de tapar eso sin morir incalcinado? ¿Vosotros qué creéis? Yo digo que no digo que te queme el entero vivo Pues no, mira Lo he hecho Muy bien, muy bien No pareces tú, mololo Ya no me gusta la serie Mírale qué majo Lo que me ha dicho Yo también te quiero, eh Es que esto de que consigas cosas Es que no pareces tú Te lo digo muy en serio, eh Que sí, que sí Que muchas gracias Si yo sé que la incompetencia Tú la valoras mucho Bueno, vamos a hacer una mesa de encantamiento A la que tengamos oportunidad Matando Matamos unos bichos de estos Esto lo vamos a romper Porque no lo quiero tratar más Y ahora estos los mato Para que Porque Algunos me darán un palo Digo yo Ya tengo un palo Ya tengo todo lo que necesito Si alguna vez necesito más palos Fuegui palos de esos Los cogeré de otro lado Con un palo voy que chuto Para hacerme Una mesa de encantamiento No necesito más A ver, aquí arriba ¿Qué hay? Nada Esqueleto wizard, ¿no? Tú no eres un esqueleto, ¿no? No, soy un hombre cerdo zombie Soy el rey Flamígero De los hombres cerdo zombies Enhorabuena, enhorabuena ¿Cómo que enhorabuena, enhorabuena? Ríndeme, pleitesía Por cagüe, ¿eh? Señalarte y reírme Esta música se parece A la música que ponían Cuando pasaban así Normal Enérase una vez El cuerpo humano Me da un sacayuyu ya Ya se me ha pasado Me voy a llevar esta Esta tierra Arena de almas Para mí Para mi plantación de De mierda de esa Aquí ya está Ahí abajo no hay nada Ni nadie de interés Aquí arriba no hay nada Ni nadie de interés Ahí abajo tampoco Está siendo una señora expedición No hay como hacer las expediciones Cuando está uno bien equipado, ¿eh? Esqueletos wizard Aquí se acaba la fortaleza Esqueletos wizard Y mi espada se repara sola La maza se repara sola Muy despacio Hace falta más musgo Para la espada Pero no mucho más La espada ya está nueva, ¿eh? A mí me parece flipante esto Me parece flipante Lo bien que se arreglan las cosas Lo deprisa Venga, más cosas de esta Para mí todas Bueno, en un momento Me he equipado Para hacer Para hacer pócimas Que es un primón Está siendo la expedición, chaval La expedición ¿Qué se cuece por aquí? Nada ¿Qué se va a hacer? Nada Gana de molestar Es lo que se cuece ¿No? ¿No hay un caminico para allá? No, va a ningún sitio esto Pues yo oigo lava Por lo pronto yo oigo lava Mololo Pues cierto, es cierto Y aquí arriba Eh, mira, sí hay caminico Para arriba salgo Uepa Poin Esqueletos wizard Aquí ya has estado, ¿eh? Sí, sí, estoy dando vueltas Con la esperanza de que spawneen Esqueletos wizard nuevos Ese es un esqueleto wizard Hombre, hombre Esqueleto wizard Hombre, ¿qué tal? ¿Qué de tu vida? Soy mucho más peligroso y mortal que tú Me ha dado cabeza, sí Cabeza Me ha envenenado Cabrito Cobarde Tengo tres cabezas Y el inventario lleno de porquería Unos pocos huesos ¿Qué dejo? El netherrack este Claro que sí Eso es lo que me sobra más De todo lo que tengo Bueno Tengo suficientes cabezas Para hacer la pistola de portales Creo, ¿eh? Creo que tengo suficiente Para hacer la pistola de portales Tres cabezas de wizard Y arena de almas Y ya está Pues tengo todo lo que necesito Para hacer la pistola de portales Así que yo creo Que vamos a dar una última vuelta Nos quedan tres minutos de capítulo Vamos a dar una última vuelta por aquí Y nos asomamos Por si aparecieran cinco Esqueletos wizard más ¿Para qué? Me hago la pistola de portales ¿Me voy a casa? A ver si me da tiempo De hacer la pistola de portales Vamos a intentar Vamos a casa No me va a dar tiempo Son tres minutos Pero yo me voy a casa Que no pierda nada Para allá está mi casa A ver si soy capaz De encontrar el camino Que siempre me pierdo Cuando voy para allá Ahora estoy debajo Debajo de mi casa Lo cual es un desastre Un desastre Por aquí voy mal Vamos a dejar que cargue mundo Ah, mira Vamos a subir por aquí Venga A ver si encontramos un camino Estamos ya Estamos cerca Ya estamos cerca de casa Ya estamos cerca de casa Muy bien Muy bien Vamos a abrir camino A mazazos Voy a coger un poco Más de arena de esta Que llevo poca Muy bien Y nos vamos a casa Que aquí ya he acabado Varias veces Y seguro que Que si me abro camino Para allá Así de normal Si te abres camino Para allá Así de normal Seguro que acabas Donde estaba antes La lava Pues una posibilidad Mira, es una posibilidad Así que hay que ir con cuidado Vamos a dejar un poco de espacio Vamos a coger más cuarzo Bueno, para qué Si al final no valía Parece que le cuesta esto Picar, eh La cabeza de Creeper Me sobra un poco Vamos a ir por otro lado Que esto se ha llenado de Esto se ha estropeado Se ha roto el mundo Por aquí Por aquí yo creo que vamos bien ahora Ya verás como si A ver, para arriba Me suena esto Me quiere sonar Me quiere sonar Te quiero sonar Te quiero sonar Te has envenenado ya Con el suelo No No Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya de esta Ya de esta llegamos a casa Limpios Vas a ver Vas a ver como si Toma ya, toma Otra fortaleza Esta donde ha salido Esto estaba aquí Antes Esto estaba aquí siempre Waypoint Fortaleza 2 A ver, mapa Mapa Waypoint Añadí Otra Fortaleza Bueno, saber que está aquí al lado Venga Pero ahora no estábamos yendo a casa Ya tenemos lo que queríamos de las fortalezas Ahora quiero llegar a mi casa No, es que me Ah, es que Claro, es que me he ido Anda, me estaba yendo a las fortalezas Con esto Esta es la de siempre Lo que pasa es que he dado toda la vuelta Porque me he ido a las fortalezas En vez de irme al portal ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué, Moloro? ¿Por qué? Porque tengo la orientación De un pingüino Pues los pingüinos Tienen una orientación Mágica y legendaria, Moloro Bueno, pues tengo la orientación De un Cerdo de dibujo animado Ya lo había dicho una vez Se refiere a Ryoga En concreto Mira que irme a las fortalezas En vez de irme al portal, chaval Yo es que estoy fumado, eh Y no es la primera vez que me pasa Ya Ya está, ya está, ya está Ya estamos en casa Ya estamos en casa Ya estamos en casa Ya estamos en casa Esto ya está resuelto todo Ala, que bien, que bien, que bien Se ha acabado el capítulo Y nos ha pillado así Bueno, pues en el próximo capítulo Nos hacemos la pistola de portales Va a estar muy bien Uuuu Va a estar divino Va a estar divino Vamos a casa Corriendo ¿Dónde está la casa? Moséspa no Casa Va a ser la caña, chaval Con una pistola de portales Uuuu Primer paso para irnos a la luna Eh, lo voy a conseguir hacer Eh, pon Muy bien, muy bien, muy bien Tres cabezas de huice Este baúl debería estar allí A ver, vosotros dos No Voy a hacer una cosa Voy a deshago de esta roca de nether Ahora sí Tin, tin Pin, pin, pin Pin, pin Estáis Ala, corre por la casa Tenéis un baúl alguno Si tú tienes baúles Trae Ta, 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 ta Este baúl es el baúl de trabajar con él Ah, sí Y esto da la caverna aquella, chaval Lo tengo abierto Yo flipo Yo flipo O en fin Se le va a hacer Vale, entonces aquí dejo lo que me sobra Pin, pin Espero que yo quiero saber que lo estoy usando Y que está por aquí al detener la mano y tal Una cabeza de esta, por ejemplo Esto Y así lo tengo para usarlo En este En esta mesa de trabajo ¿Esto no es lo mismo mismo que hiciste arriba una vez? Puede ser Eso hay que cerrarlo Lo vamos a cerrar con roca normal Aquí Esto no puede estar abierto ¿Qué tontería es esa? Tener eso abierto Ya está Ahora, pues me despido Y al próximo no hacemos la pistola de portales Eh Peña Que ya tengo Para hacer la pistola de portales Eh Venga Muchas gracias por mi vídeo monete Nos vemos en el próximo capítulo Si te ha gustado Dale me gusta Suscribir a esas cosas Hasta luego